Mirá lo que está cambiando, lo veo con el mío, mirá. Además, es un títer. ¿Los títeres son de verdad o no? No. No, pero él cree, él cree, que es de verdad, el tamaño de la cabeza. Pero sí, no tiene cerebro. No, no tiene cerebro, pero él cree, que tiene cerebro. Es el último juego del show. Si le sale alguien, ¿ustedes qué van a hacer? A partir. Claro, pero no es de verdad, es de cubano, ¿está bien? Sí. Música, Sara, ellos van a hablar. Música, yo pongo la mano, ¿entendés? Porque cree, cree, que es de verdad o no es cubano. Pero aquí, con el vasito de leche y se va a buscar. Ahí vamos. Me toco la pala, me toco la pala. Ahí está. Ya le toca la pala. Ahí va. Ahí va. ¿Está tomando la leche? ¿Está tomando la leche? Acá se le queda un poquito ¡No, no, no, no! ¡Bueno! Diga que me gusta toda la vez para que... se piden caliente ¡No! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Y te haces la broma! ¡Papá! ¡No te mezclas en eso! ¡Te va a ser mal! ¡Te va a ser mal! ¡Él tiene que ver la mamá! ¡Te le pasan cosas locas! ¡Miro! ¡No me digas a mi hijo! ¡Él cree que está bien un minuto ahí! ¡Está bien! ¡Está bien sacado! ¡Está bien sacando toda la realidad! ¡Esperamos! ¡No me digas a mi hijo! ¡Haga palmas ahora en alto! ¡Haga tiempo! ¡Saga que salga un montón! ¡No lo coge! 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 ¡Ni, a marcar! ¡No lo coge! ¡Qué! ¡No lo coge! ¡Aplausos para él! ¡No lo coge! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se da, tengo que ir a la... A ver si le sale! ¿Le sale? ¿Ya? ¡Se... ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡Saludos! ¡Saludé! ¡Saludé! ¡Aplausos!